¿Qué tal Marisa? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, estoy muy contento de poder estar acá. A la gente nuestra le interesa muchísimo el tema de cómo hacemos las ventas, cómo hacemos hoy en día las ventas. Y yo te sigo, para los que no la conocen, a Marisa. Marisa es una experta en marketing, toda la parte online, en ventas y marketing online. Tiene una trayectoria espectacular. Es madre de seis hijos. O sea que una persona que todos sabemos que si podés manejar la agenda de siete personas, es algo brillante. Así que las tenemos en el canal para charlar, para que nos cuente un poco cómo ve la industria, cómo todo está cambiando. Y creo que está cambiando en la forma en que nos comunicamos con los clientes, la forma en que trabajamos. En ventas, en negociación y en influencia. Bueno, ¿qué tal Marisa? Te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Sí, yo soy Marisa Cufré. Estoy desde la Argentina. Y te cuento que un poco, todo viene, siempre todo tiene un antes, ¿no? Y yo creo que si hoy puedo, he aprendido, mejor dicho, en este poco tiempo que llevo en el tema digital, de negociaciones o de empatizar, más que nada, primero que nada, yo en mi vida profesional he trabajado en negociaciones. Entonces ya he tenido un aprendizaje de esto de escuchar al otro. Pero, como todo, hay un punto de inflexión y cuando yo salgo de mi vida, digamos, profesional y empiezo a trabajar en un negocio multinivel, y eso al principio me trajo a pensar que todo pasaba por mi ombligo. ¿Viste? Como uno cree que todo pasa por uno y que yo necesito, yo soy la que quiero, yo, yo, yo. Ahí llego, de esa manera llego a una comunidad en donde empiezo a aprender a que no soy yo, sino que es el otro. Y ahí me acuerdo de lo que había vivido en la época de las negociaciones, en la época de trabajar al servicio del otro, e incorporo ese aprendizaje que ya tuve a todo lo nuevo que estoy aprendiendo en la comunidad, y ahí es donde realmente hago hincapié, y he aprendido de la mano del CEO de la comunidad, que es José Martín, he aprendido justamente a trabajar en función del otro. Esto de aprender a escuchar. Esto de tener una escucha activa, de estar acá y ahora, prestándote atención, y así empezás a llegar al dolor. Empezás a llegar a lo que necesita el otro. Porque no sos vos. Ya salís del yo, 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 para pasar a trabajar en pro del otro. Y cuando trabajás en pro del otro, los resultados son increíbles. El mundo conspira, como digo yo, el universo conspira, y las cosas empiezan a dar. Entonces, es aprender a trabajar en el otro. Eso. Explícanos un poco para la gente que esté escuchando. ¿Cómo uno hace eso? ¿Qué es lo que refiere? Dijiste algo muy interesante, aprender a escuchar. Empatía. ¿Cómo lo haces vos? Mira, fundamentalmente es a través de preguntas. También he aprendido que existen niveles de conciencia, y que uno a través de preguntas empieza a elevar el nivel de conciencia. Entonces, la clave es preguntar, es empatizar, es escuchar y empatizar. Porque, por eso te digo, salís del yo para empezar a trabajar en el otro. ¿Qué es lo que necesita el otro? Pero para poder saber qué necesita el otro, tenés que saber cuál es la situación del otro. Y a veces, ni uno sabe el verdadero dolor, pero cuando vos le preguntas y el otro empieza a tomar conciencia de su verdadero dolor, porque empieza a exteriorizar, y ahí se genera esa magia, porque vos empezás a preguntarle, el otro empieza a responder, repreguntás, vuelve a responder, siempre desde lo de empatizar, no esto de que dale, dale, porque yo quiero cerrar mi negocio. No. A ver, ¿qué te pasa a vos? ¿Cómo te puedo yo ayudar a vos? Ese es el punto. Y hoy, yo estoy súper convencida de que es el comienzo de generar grandes negocios, generar grandes equipos, empezar a liderar equipos, en sacar lo mejor del otro, tratar de ver qué puedo ayudarte, en qué te puedo ayudar a vos. Claro. Entonces, ahí por eso te digo, salgo yo del primer punto de esto de yo, 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 para empezar a trabajar en vos. Y todo es fusión de preguntas. O sea, cómo preguntas, cómo escuchás, y por ende empatizás con el otro. Pero tampoco empatizar desde el lugar de, a ver, te digo lo que querés escuchar, porque yo quiero un resultado. Claro. Porque eso también se percibe. O sea, las relaciones tienen que ser genuinas. Y cuando vos te enfocás en ayudar al otro, la magia se produce. Sí, sí. Bueno, para los que están viendo, Marisa es una experta en todo esto de la parte de ventas, marketing, cómo influir, cómo atrapar eso. Porque hoy en día, con el internet, las cosas mejoraron por un lado, pero también empeoraron por otro. No, no es, no, no. Por ahí no tenemos tanta, este, la posibilidad de vernos uno a uno, pero tenemos algo espectacular, que es la posibilidad de vernos. Cuando vos nos decís, y todos sabemos acá, es una mejor forma de vender, ¿no? ¿Cómo vender? Me encanta lo que vos decís, es genuino. Tenemos que ser genuino. O sea, ¿qué pasa si yo estoy, y lo que vos me ofrecés a mí, no es bueno para mí? ¿Qué me decís? Que no es bueno para vos. También. Que no tengo una solución para vos. Que lo que estás buscando, yo no tengo herramientas para dártelo. Desde la total confianza de decirte la verdad. Porque todo funciona así. Como vos decís antes, bueno, yo que vengo de la Argentina, si hay alguien que te vende un buzón, es el argentino. O sea, nosotros para hablar, nos vendemos solos. O sea, somos grandes habladores. Pero en realidad, lo que tenés que buscar es ser genuino, ir con la verdad, trabajar desde el corazón. Por eso te decía, o sea, hoy para mí es fantástico poder trabajar a través de redes. Mira, en la comunidad somos, hoy por hoy, 600 personas. En continuo crecimiento estamos tratando de llegar, que llegaremos a diciembre siendo mil socios activos, de los cuales vos tenés toda gente de habla hispana. Entonces, a través de la pantalla, yo no sé si que tengo una magia o qué pasa, pero la verdad que la gente me cuenta sus historias, me cuenta sus historias de vida. A mí me sorprende cómo la gente se abre y te cuenta, pero también hay una necesidad de que el otro te escuche. Entonces, cuando vos ponés tu cara de verdad, genuino, y te enfocás en tratar de ver cómo te ayudo. Quizás yo no tengo herramientas para todo, obviamente, yo no las tengo, pero sí te escucho, y cuando vos tomás conciencia al decirlo, al expresarlo, el mundo cambia. Exacto. Bueno, comentaste que te comunicás a través de vídeos. ¿Cómo es el proceso? Para que la audiencia sepa cómo llegas a la gente y por qué la gente comparte con vos. Eso tendría que preguntar a la gente, porque en realidad, no lo sé, no lo sé, pero bueno, yo creo que pasa por eso. Mira, todo en la vida tiene un punto de inflexión. Yo antes trabajaba para mi bolsillo. Bien. Porque eso es lo que aprendí. Bien, bien. Aprendí a trabajar en mi bolsillo, en que primero yo y después el mundo, pero hubo un punto de inflexión en mi vida, como siempre lo hay, y vino un cambio. En ese punto de inflexión me pasaron situaciones como que mi papá se va en dos meses, y entonces era mi socio en mi empresa tradicional, y de repente, bueno, fue un cimbronazo en mi vida. Pero eso me trajo un empezar a trabajar en mí, porque dio la casualidad, porque unas casualidades no existen si no son momentos, entonces empecé a trabajar en mí y en eso empiezo a darme cuenta o a buscar mi propósito, que ya no era lo tradicional, no era mi empresa, lo que estudié, todo eso, porque era un mandato, bueno, eso pasa parte de mi vida ordinaria, de mi vida anterior. Ahí empiezo a trabajar en qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que yo, a qué vine a este mundo, soy súper convencida de esto. Entonces, ahí empiezo a trabajar, y me acuerdo de que una de mis empleadas, de mis colaboradores en la oficina, me decía siempre, ¿por qué resolvés problemas que no te van a pagar? Porque me venían los clientes a contarme situaciones que tenían sus empleados, y que eran en el ámbito laboral, y yo trabajaba en el ámbito laboral, y entonces yo le decía, siempre me nacía a decirle, yo te lo soluciono. Yo no sabía cómo lo iba a solucionar, pero iba, averiguaba, buscaba, resolvía, y siempre he sido resolutiva para todo. Entonces, así resolvía los problemas. Cuando empiezo a buscar mi propósito, empiezo a buscar para qué estoy acá, me encuentro con que me resonaba eso que siempre escuché. Y empecé a darme cuenta de que en realidad ese era mi fin, ese es mi objetivo de vida, el tratar de ayudarte. Entonces, ahí empiezo a trabajar mucho en mí, empiezo a trabajar en mi desarrollo personal, me encanta leer ese tipo de libros, empezar a analizarme yo, y a partir de ahí empezás a encontrarte que podés ayudar al otro. Yo no soy coach, nada que le parezca, pero por lo menos te pongo los oídos. Pero la comunidad te quiere como una ground coach, por eso quería sí escucharte, ¿no? Quería sacar eso. Y para la comunidad, pongamos algo, lo que yo estoy tomando de vos. En toda interacción que vos tenés, ¿no? Que para otra gente es una venta, pero vos lo haces en una forma mucho más, no sé, dinámica y llegás en una forma que no es una venta, sino es ayudar al otro. Porque yo creo que Argentina, porque acá en Estados Unidos la venta no está mal, no está mal vista. Pero yo sé que Argentina y algunos países en Latinoamérica te tienen miedo. España, España te tiene mucho miedo a la venta. España es muy, oh, me está vendiendo algo, enseguida nomás. Y trabajamos con varios clientes, como que enseguida se recicla. Te baja la presión. Sí, la cortina esa. Te escucho, resolver problemas. Te escucho, preguntas. Te escucho, escuchar. Te escucho, ayudar al otro. Te escucho, trabajar con uno mismo. Me encantó. Te escucho, empatizar de una forma genuina. ¿Cómo todo esto trabaja cuando uno tiene ego? ¿Cómo lo ves a eso? Es que tenés que trabajar el ego. El ego siempre lo vas a tener. Esa vocecita que te está hablando y que te está diciendo continuamente, te está sacando, te pone en el lugar de que sos un ser único. Y que todo pasa por vos. En realidad somos seres únicos, pero somos parte de un todo. O por lo menos eso estoy súper convencida. Entonces, ahí viene. Mira, estoy justo leyendo un libro que lo estoy leyendo de a poco, porque lo estoy analizando mucho en la lectura. No es algo que leo así como cualquier otro libro que podés leer. Que es el poder de la rendición. Que es de Mónica Justé, una coach y escritora española. Y en realidad me hace trabajar mucho justamente el pensar que las cosas que yo hago no son porque yo las resolví. Si yo me enfoco en que lo que hago, lo hago por mí, ese es el ego. Pero cuando empezás a darte cuenta de que simplemente vos sos un vínculo, sos un puente, y que todo lo que vos haces, en realidad no lo haces vos como un ser individual, sino como parte de un todo, entonces ahí yo me desapego de todo y digo, listo. Mira, cuando hago campañas, cada 15 días, nosotros abrimos las puertas de la comunidad abundante para recibir nuevos socios. Gente que quiere justamente sacar su negocio adelante. A través de las redes sociales. Entonces, cuando empieza el evento, que empiezan los domingos, una semana antes, lo primero que yo me planteo es, bueno, acá yo soy un puente. Que llegue la gente que necesita y que quiera ser ayudada. Ya no quiero que entren muchos referidos porque eso me genera a mí un ingreso económico. No, no. A ver cuánta gente puedo ayudar y se va a dejar ayudar. Y te puedo asegurar que es mágico la gente que me llega. Y todas son personas especiales que están buscando sacar su negocio adelante. Cuando me hablas de negocio, ¿qué tipo de negocio? Si es multinivel, ¿qué tipo de negocio? Coméntanos para estar segura que te sigo. Mira, en unos comienzos nos enfocábamos en los multiniveles. Pero ahora ya no. Ya es cualquier tipo de emprendimiento. ¿Por qué? Porque el paso a paso es el mismo en todo. Exacto. El paso a paso es el mismo. Y porque ya teníamos cientos de casos de éxitos en multinivel, hoy tenemos también un montón de casos de éxitos en el mundo tradicional del emprendimiento. Claro. Mira, yo no estoy, la empresa nuestra, no estamos en multinivel nada, pero cuando te escuché y cuando vi lo que estaban haciendo, me encantó porque es exactamente lo mismo. Resolver problemas, escuchar. Escuchar. El modelo mío, el libro mío es todo. Por eso me pareció fantástico. Cuando vos me hablas del ego, ¿no? Como vos me hablas del ego, cuando decís sos un lugar único, yo creo que me estás diciendo, el ego es importante tener tu ego, pero también controlarlo, ¿no? Controlarlo, cuando me hablas de ayudar al otro y todo. ¿Qué pasa cuando el ego, cómo vos ves cuando el ego trabaja con la empatía? ¿Cómo te sentís cuando hay esa gente que me quieres vender? ¿Cómo reaccionas ahí? Me gustaría que la gente, porque eso es uno de los grandes problemas que hay, ¿no? Nosotros podemos controlar la reacción nuestra, no podemos controlar lo que el otro hace. Pero ¿cómo es Marisa? ¿Cómo reacciona Marisa? Pidiendo ego, pidiendo empatía, y que otro, oh, me querés vender Marisa. Mirá, en principio, ¿sabes qué? En este último tiempo, en este momento que estoy viviendo ahora, cuando me pasa que por ahí hay gente que, a ver, ¿qué me vas a ofrecer vos a mí? A ver si lo que vos tenés me va a solucionar la vida a mí. Y yo, ahora, totalmente despojada del resultado, le digo, mirá, yo te ofrezco esto, yo sé que es bueno para vos. Pero, ¿está todo bien si no? O sea, no hay ningún problema. O sea, seguí tu camino. Que tarde, que temprano, si me necesitas, que no me necesitas a mí. Si necesitas encontrarle una solución a tu problema, te vas a acordar de mí. Pero yo, totalmente despojada del resultado. Despojada del resultado. Sé que lo que brindamos en la comunidad es súper bueno, es súper bueno, y que es necesario para todo. Pero, por supuesto, en el mundo hay muchísima competencia. Porque tampoco uno puede pensar que es único en el planeta. O sea, hay mucha competencia. Si vos buscas cursos que vendan, qué sé yo, cómo buscar prospectos en las redes, cómo prospectar, cómo vender, hay millones. Entonces, acá la pregunta es, ¿cómo te diferencias vos? ¿Sos parte de todos o te diferencias? Bueno, nosotros nos diferenciamos porque te damos un acompañamiento diario. Entonces, esa es nuestra forma de diferenciarnos. Yo creo que el acompañamiento diario, pero también la calidad de gente. Estás vos, Eduardo, conozco José. José. Yo creo que la calidad de gente. Y la misión, ¿no? El tema de la abundancia. Yo creo que uno de los grandes problemas, yo lo sentí en Latinoamérica, es que sentimos que no hay abundancia. Sentimos que la negociación suma cero. Si vos te llevas uno, a mí me da cero. Si yo me llevo algo, a vos te da cero, suma cero. No ven cómo crear sinergia. Y yo creo que ustedes están en eso. Ustedes lo ven y lo están explotando y lo están trabajando para ayudar, ¿no? Bueno, pero ahí tiene mucho que ver el líder. Porque siempre el líder tiene mucho que ver. Si vos tenés una cabeza, un líder, que entiende que todo pasa justamente desde el acompañamiento, desde la empatía, desde ayudar, desde a ver cómo doy más para recibir más, porque por consecuencia recibís. Cuando vos das, recibís. Eso no hay vuelta de hoja. Entonces, a partir de ahí, se empiezan a sumar las personas iguales. Se empiezan a sumar las personas iguales. Y obviamente tiene mucho que ver, en el caso de la comunidad abundante, tiene mucho que ver en el ojo y en la cabeza de José. O sea, no hay chance de haber formado una comunidad como la que se formó en dos años, porque lleva dos años, está en pañales. Y ante ayer, el domingo, anoche o ayer, no me acuerdo ya, se me pasan las horas, nos comenta y nos muestra de que en Hotmart, que es la plataforma por la que nosotros comercializamos la comunidad, pasamos a estar dentro de los primeros, en la primera hoja, digamos. Entonces vos decís, wow, pero eso es en dos años. O sea, en mayo va a ser tres años de la comunidad abundante. Entonces vos decís, ¿cómo se produce una cosa así? Y bueno, porque siempre tenés que tener una cabeza que lo único que quieres es dar, porque si no, no se da. Si no, no hay chance. Y no hay, o sea, no genera esa empatía con las personas indicadas para que se acerquen y trabajen. Pero como en todos los negocios, siempre tenés que tener personas que sepan dar, porque si no, no... Mirá, el gran tema para mí, que no sé de todo, obviamente hablo desde mi experiencia, el gran problema que tienen los multiniveles es, no el multinivel en sí, pero me parece un modelo de negocio maravilloso. Pero las personas que de un día para el otro pasan del mundo de, normalmente, de ser empleados, de recibir disposiciones de parte de un jefe, de un jefe de área, de un dueño de negocio, y tiene dos o tres personas en su equipo y ya tienen una actitud de te pongo a trabajar y dame, o de trabajar para mí. Porque no hicieron esa transición. En cambio, cuando vos llevas un tiempo en un negocio multinivel y empezaste a trabajar en vos, trabajaste en el ser, ahí se producen los cambios y se forman grandes equipos. Sí, 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 totalmente. Mira, lo conozco yo, Patrick Maser y Michael Maser, Alejandra Maser, ellos fueron a Colombia, pusieron el multinivel ACN, yo trabajé con ellos desde acá, en Pittsburgh, porque ellos vivían acá, ahora están en Texas. Trabajé con ellos, los asesoré. Yo hace años que estoy trabajando online, antes de la pandemia, y antes de la pandemia fue una de las cosas que cuando la compañía ACN decide ir para Colombia, una de las cosas que Patrick me dice, che, tenemos que hablar. Y hacíamos reuniones como la que estamos haciendo, para que él aprenda, para que Alejandra, fue muy cómico, pero él tiene esa intención. Esta gente es exitosa porque ellos se dan cuenta de la persona que da y capta tu dolor, y capta cuál es tu problema, qué es lo que quieres, ¿quieres más dinero? ¿Quieres más tiempo con tus hijos? Todos tendríamos que poder hacer eso. Es interesante que la comunidad nuestra escuche eso, que se dé cuenta, que se dé cuenta, tenemos que aprender ahí, y eso es lo que me pareció espectacular, escucharte a vos, escuchar a los abundantes, porque yo me meto en muchas comunidades, me meto porque estoy para nuestro canal, que el canal nuestro, el canal este en YouTube, es esa, yo siempre vi una una gran diferencia, aquí en Estados Unidos tenemos acceso a muchas cosas muy importantes, pero no lo tenemos en español, no lo tenemos todavía, ¿no? La comunidad hispana por ahí no, no se ayuda tanto, ¿no? Por eso me encantó el modelo de ustedes, cómo, cómo están ayudándose, cómo están viendo, cómo están formando, sin tener problema con la parte política, y eso, ¿no? Eso es algo interesantísimo para mí. Coméntame más, cómo llegas al líder José, y cómo ustedes ven la forma de ayudar, comentame más de eso, para que la comunidad nuestra sepa, ¿no? Te cuento, yo estaba en un negocio multinivel, tenía, ya tenía equipo, tenía un pin de liderazgo, todo muy lindo, durante la pandemia crecimos muchísimo, yo este negocio multinivel lo hago con mi marido, crecimos muchísimo, entonces estaba genial, pero cuando la pandemia se termina, la gente vuelve a su trabajo tradicional, y ahí se olvidaron de el negocio que estaban construyendo. Entonces, ahí yo dije, bueno, ¿cómo hago para volver a formar equipos, pero ya enseñando a vender por las redes? Porque nosotros teníamos clientes que eran acá, en donde vos te acercabas, le llevabas un producto, le llevabas lo que necesitaban, veías, visitabas, pero nada a través de las redes, o sea, era gente conocida, o gente que se fue haciendo conocida. Entonces, ahí, yo soy siempre, soy muy curiosa, y siempre estoy en continuo búsqueda, y en eso me llega una una publicación de una persona, entonces la googleo, porque vos viste que nosotros también somos así, medio desconfiados, entonces me fijo quién es, y me dice que me ofrece aprender a vender a través de las redes, y expandir los negocios multiniveles a través de las redes, y yo dije, no pierdo nada, tenía un evento gratuito, el primer día era dos días, el primer día no asistí, el segundo día sí asistí al evento, y no sé qué vi, la verdad que no sé qué vi, pero vi una magia, vi algo, me encantó, y me acuerdo. Bueno, mira, la verdad que te interrumpo, pero me sumo con vos, cuando cuando yo vi, voy a todos estos lugares para ver cómo me encanta la psicología humana, eso es lo que estoy, y cuando vi, lo veo a José compartiendo su pantalla con 400 personas, y hablando, y él comandaba, o sea, qué bárbaro, qué buen tipo, no, perdón, seguí, seguí, pero quiero validar lo que decís, porque otra gente por ahí, no, bueno, porque todos hablan, pero no, el tipo abre su pantalla, muestra, quiero que después nos cuentes como lo del WhatsApp, perfecto, perfecto, dale. Dale, la cosa que ahí, eso era un 28 de diciembre, yo termino, y le digo a mi marido, yo voy a entrar, y sinceramente, yo estoy en Argentina, vos sabés que acá tenemos un montón de dólares distintos, y un montón de impuestos encima del dólar, y esto valía en dólares, y era, o sea, tenía tiempo hasta el 30 de diciembre para pagar, y me dice mi marido, ¿qué parece? 30 de diciembre vienen las fiestas, nosotros con los chicos, o sea, los chicos míos son grandes, vienen a comer, son todos varones, así que imagínate que la comida es un tema, entonces me dice, ¿te parece? Hacelo más adelante, y yo le dije, no, no, no sé, no me importa, comamos papá hervida, le dije yo, pero yo voy a entrar, así que ahí el 30, la membresía, y el primero de enero empezaba la mentoría, y yo el primero de enero estaba ahí, por más que sea el primero de enero, a mí no me importa, yo no vengo del mundo del empleado, así que para mí los días son todos iguales, yo no sé lo que es decir, ay, no, hoy es domingo, no trabajo, no, para mí es exactamente lo mismo todos los santos días, aparte para mí, nunca trabajé, o sea, yo nunca lo tomé como un trabajo, y es bueno eso, me encanta, me enfocaba en lo profesional, nunca para mí fue un trabajo, he mamado eso, tuve un papá que toda la vida se había que trabajar tradicional, digamos, sí, había que estar en la oficina atendiendo clientes, no había feriados, no había nada, entonces para mí, eso es lo normal, o sea, yo no entiendo cuando alguien te dice, no, hoy es domingo, no hago nada, para mí es lo mismo, cualquier día es lo mismo, yo atiendo el WhatsApp exactamente igual, bueno, el grupo está en Telegram, mira, me encanta, perdón, nadie te interrumpa, porque lo que estás diciendo es una joya, una perla, de que mucha gente se da cuenta, no lo está diciendo una mujer que no tiene hijos, que no tiene marido, que lo único que hace es estar en las redes sociales, lo está diciendo una mujer que es muy exitosa en las redes sociales, y tiene seis hijos, y tiene marido, tiene un montón de cosas, yo creo que tomemos conciencia de eso, porque hoy en día lo requiere, ¿no? eso o no, lo requiere eso. Sí, sí, pero por eso te digo, a mí me nace, no es, y hoy, te soy sincera, mis hijos son todos mayores, me queda uno de trece, pero uno es madre para toda la vida, y el teléfono, y te llaman, y los problemas, y esto. Y claro, dos de mis hijos están viviendo ya en pareja, pero igual estoy expectante de cualquier, es más, si alguno me llama por teléfono, no me manda un WhatsApp, me llama por teléfono, digo, ¿qué pasó? Porque para que me llamen, es porque algo pasó, si no, me mandan un WhatsApp, no pasa nada, me mandan un audio, listo. Después tengo uno viviendo en Australia, que está viviendo, haciendo su vida, o sea, se fue como para, para vivir nueva experiencia, entonces, también, dice, o sea, estar pendiente de que si él me, me llegara a llamar, es guau, ¿qué pasó? Porque para que me llame, otra que, algocito, alguna situación hubo. Bueno, y hoy vivo con mi marido, y con Benjamín, que tiene trece años, pero es preadolescente, exacto, yo no te quería desviar, entonces, el primero de enero, empezaste, empezaste a ver, empecé, hay una plataforma de videos, y entonces, empecé a verlos, y como te digo, yo soy intensa, o sea, si algo empiezo a hacerlo, lo hago bien, no hago las cosas a media, así que, ahí me puse, y empecé a ver, que tenía mentorías, todos los días, y yo estuve, todos los días, yo no falté, nunca, a una mentoría, aún, no siendo mentora, porque hoy soy mentora, pero al principio, era como cualquier hijo de vecino, entonces, fui siguiendo los pasos, lancé mi primera campaña, que no conocía, nunca en mi vida, había abierto, Facebook, no sabía lo que era, no tenía ni idea, y ahí, me fueron llevando de la mano, aprendí, hice mi primera campaña, aparte, me la controlaron, porque si no, no se lanza ninguna campaña, a los 15 días, ya había, bueno, a los 4 días, empecé a recibir un montón de gente, en mi WhatsApp, que me desbordó, porque no sabía, cómo atender a tanta gente, nunca en mi vida, había tenido 84 personas, en 4 días, en mi celular, jamás, así que, eso me desbordó, pero empecé a trabajar, o sea que, que, el ad, te lleva gente a WhatsApp, exacto, perfecto, para que la gente, sí, y, y de ahí, o sea que vos, negocias, y vos interactuas, vos vendes, a través de WhatsApp, exacto, vos ahí empezás, escuchen bien eso, ¿no? Porque la gente se cree, que, viste, que todos queremos ir a la reunión, todos queremos ir, y nadie ve, es la negociación, la venta, comienza, en, en ese, en ese momento, cuando uno recibe, ahí es cuando comienza, no comienza cuando nos vemos cara a cara, excelente, claro, y además te digo una cosa, las negociaciones, como vos decís, en el WhatsApp, son mágicas, a partir de que te desaprendes, o sea, te despojas vos del resultado, claro, bueno, después, más, más ahora, digamos, en los últimos meses, ya hemos, yo llevo 10 meses, dentro de la comunidad, todavía no hace 10 meses, empezamos a trabajar más, en las conversaciones, en el WhatsApp, ya, hoy, si hacemos hincapié, en el paso a paso, de lo que tienen que decir los socios, en el WhatsApp, en función de lo que te van respondiendo, del otro lado, porque obviamente, todo depende, de lo que te van contestando, pero en ese momento, yo a los 20 días, de haber entrado a la comunidad, de abundantes, empecé a automatizar, mi negocio, o sea, compré un hosting, bueno, el hosting me pasa a la landing, para empezar a comercializar, mi negocio, a través de, un, de una automatización, bueno, todo un montón de pasos, pero yo seguía aprendiendo, porque, tenía que seguir aprendiendo, en eso, bueno, obviamente, auspicie gente, para mi negocio multinivel, y fue avanzando, hasta que, el 26 de, y ahí me fui involucrando, porque está en mi esencia, yo soy así, entonces, ahí me fui involucrando, y el 26 de marzo, José y Gisabel, que es la esposa de José, me dicen, si no quiero ser mentora, y para mí, eso fue, decir, guau, acá tengo que tomar decisiones, ¿qué hago? ¿sigo con el multinivel? Porque, eso también me generaba, una necesidad, de estar presente, claro, o, me dedicaba, a la comunidad abundante, en el interismo, y no, en mi país, en situaciones económicas, que hace que hoy, no estén entrando, todos los productos, que teníamos antes, hay situaciones, que hacen a la Argentina, no a la empresa, multinivel, y entonces, empezamos a ver, que eso decaía, y con mi marido dijimos, bueno, yo apuesto abundantes, él, además, tiene su profesión, y también, bueno, ya tenemos otra cosa, digamos, otro negocio, con él, y, y ahí fue, cuando yo empiezo, a trabajar en abundantes, a full, ya ahí a full, y, bueno, se va generando eso, excelente, estás diciendo, y, dejame que capte esto, esto hay que escucharlo, yo me fui de Argentina, yo tengo toda mi familia, en Argentina, sé lo difícil, que es muchas de las cosas, pero, admiro tanto, a la gente, como vos, como tu marido, como hay un montón de gente, gente que sabe, cómo, cómo encontrar, y se dan cuenta, que hay, y no tenemos gente, que trabaja para el Instituto de Negociación, que vive en Argentina, tengo una persona, que es mi asistente, que vive en Rosario, o sea, lo adoro, es excelente, tenemos clientes, me lo presentó uno de nuestros clientes, ¿no? en Rosario, nosotros nos dedicamos a otra cosa, estamos en la consultoría, de negociación, de cierre de negocio, pero bueno, el hecho a que voy, es que, la forma en que lo decís, y cómo, y cómo generaste la oportunidad, y cómo lo vas buscando, es lo que, es el mensaje, que yo quiero, que cualquier persona, que nos esté escuchando, que aprende, que vea, que la, la imposibilidad, la, el no tener abundancia, está en la cabeza, de cada uno de nosotros, ¿no? tenemos que abrirnos, decir, no, no, yo sí puedo, sí puedo, pero claro, vos lo dijiste, vos lo explicaste, ¿qué es lo que pasó? Marisa dice, bueno, soy la primera, no perdí ningún día, lo hice, me tengo que arriesgar, tengo que invertir, invertí, porque, ¿sabés lo que pasa? El que no invierte, el que no, el que no se juega, el que no está all in, el que está todo en uno, es como que después dice, bueno, si no pagué nada, pero después, si no pagué nada, y eso es, la presión es buena en eso, y los admiro, ¿no? Para que la gente escuche, que no fue solo casualidad, no fue solo que Marisa es inquieta, que el marido es inquieto, no, es, hay una combinación, y eso tenemos que aprenderlo todo, una combinación de disciplina, una combinación, una combinación de, de creer y saber que las cosas son abundantes, de buscar, de buscar la parte positiva, ¿no? De interactuar con otra gente, de no cerrarse, y estar abierta, porque te admiro, el hecho de que, de golpe, lo dijiste claro, vos imagínate, pues estos son los zapatos, para la gente que nos está escuchando, los zapatos de Marisa, ¿no? De golpe, tener 84 mensajes, en el WhatsApp, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Y fue eso, fue eso, y ahora, ¿y ahora qué hago? Bueno, a mí, te das cuenta que no me cuesta, o sea, yo hablar, hablo, y bueno, y trabajé en negociación también, cuando, cuando trabajaba en profesión, para lo cual, no me cuesta hablar con la gente, pero, trabajar en mi cabeza, trabajar en mis chukis, era el punto, y en eso que vos estás diciendo, en la abundancia, es, hay que aprender, a tener abundancia, o sea, hay que aprender a aceptar, que uno puede vivir en abundancia, y abundancia no es tener solo dinero, es, abundante es en mucho, ¿viste? Y abundante es también, empezar a, saber que tenés que trabajar en vos, que primero, tengo que trabajar en mí, porque si no te puedo dar nada, yo no puedo ayudarte, si no puedo ayudarme yo, y justamente, como vos decís, vivir en Argentina, te genera una gimnasia, te hace, que, o te quedás llorando, o salís a flote, ¿viste? ¿Viste eso? Claro, o te quedás llorando, sí, claro, quedarse llorando, es mucho más fácil, es mucho más lindo, te consuela más, qué cosa, entonces bueno, voy y veo Netflix, Netflix, claro, y aparte, bueno, ahí, bueno, pero también depende mucho, de lo que mamaste, de cómo te criaron, por eso te digo, o sea, yo vengo de un padre, que siempre fue, un adelantado, para su época, mira, hoy mi viejo tendría, 92 años, tendría 92 años, cuando yo tenía, 11 años, yo tengo 54, cuando tenía 11 años, llegué a la oficina de mi papá, y me encontré una caja, en donde había algo guardado adentro, y me acuerdo que, que le empecé a preguntar, y que era esto, y me dijo mi papá, una computadora, ¿una computadora? ¿Qué es eso? Mi papá había comprado una computadora, que era una radio jack, con un monitor, así, que tenía, los disquetes, esos cuadrados, que eran así, los cinco cuartos, cinco cuartos, exacto, que tenías que ponerlo, que los sacabas, boteaba, los sacabas, y ponías el de los archivos, eso era, había dos en la Argentina, una la tenía mi papá, y otra, estaban en Buenos Aires, mi papá lo había visto, en una revista, que por aquella época, se llamaba muy interesante, y, y cuando lo vio, dijo, esto lo quiero, en ese momento, se había comprado, con un contrato de leasing, que es un modelo de contrato, en donde se pagaba, al cabo de terminar de pagarlo, era un departamento, en la, en mi ciudad, claro, vos sabés lo que Rosario, es una ciudad, grande, no es una cosa chiquita, y era una locura, en ese momento, mi mamá decía, que era una locura, mi papá decía, esto es, lo que nos da de comer, porque el negocio, va a estar, pasar por acá, y así fue, y de una computadora, pasamos a tener un montón, y pasamos a, a generar más, y mi viejo siempre fue así, todo, diría mi mamá, a lo grande, él nunca se quedaba en pequeñeces, y eso es lo que me ameció, entonces, eso es abundante, claro, entonces, si vos me decís, que yo puedo, eh, poner, en una campaña, de Facebook, como ponemos nosotros, de presupuesto diario, tres dólares, yo no te voy a hacer, una de tres dólares, te hago, treinta, campañas, de tres dólares, pero también, fui creciendo, en ese merecimiento, en donde, la primera vez, que puse, setenta dólares, en un evento, en campaña, yo decía, ah, setenta dólares, imagínate, para la Argentina, setenta dólares, cuando un sueldo, son trescientos dólares, y, y hoy, por evento, estoy, casi en quinientos dólares, invirtiendo, pero los invierto, porque sé que los recupero, y porque es parte, de mi negocio, claro, pero todo es, un aprendizaje, todo es, ir creciendo, sobre todo, en la confianza en uno, y en despojarse, del resultado, ¿cómo, qué es lo que te llevó, y cuánto tiempo, te llevó, aprender, cómo captar, en un chat, el dolor, de la otra persona, ¿dónde descubrís, cómo ves vos, cuál es el problema, cuál es el dolor, qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que hace, atrás de historias, cómo, cómo te comunicas, en esa parte. Yo empiezo a aprender eso, a partir de que, en Abundantes, hay una mentoría premium, que empezó hace, creo que cinco, seis meses, imagínate que yo hace diez, que estoy en Abundantes, no sé, no tengo mucho tiempo, y empezamos a aprender, de mano de José, que él, aparte, también tiene un gran mentor, aprender a captar, el verdadero dolor, de la gente, que la gente, tiene un dolor, que es el que te dice, pero que termina, siendo una excusa, y hay un verdadero dolor, oculto, que todavía ni sabe, ni lo descubrió, esa persona, y bueno, entonces, ahí es como aprendo. Exacto, yo muchas veces, les explico, hay gente, yo puedo tener dolor, que a lo mejor, yo no sé que lo tengo, porque no es mi, si yo voy a un auto, si llevo mi auto al mecánico, y el mecánico me dice, mira, dice, tenés unas doscientas, trescientas millas más, llévate el auto, pero después tráemelo, para arreglarle, digo, bueno, bárbaro, pero si él entiende, de que yo manejo, cuando viajo, manejo cuatrocientas, ochocientas millas, en una semana, entonces, eso genera un dolor, lo lindo es cuando el mecánico dice, mira, ¿cuándo manejas? No, le digo, mira, si yo tengo mi hija, que va, o mi hijo, y que juega al fútbol, en Ohio, en Cincinnati, en West Virginia, en Virginia, claro, entonces, ahí yo sí, le pongo ochocientas millas, entonces, ahí el tipo dice, bueno, vas a estar arriesgando tu vida, vas a estar arriesgando la vida de tu hija, yo te diría, que por doscientas, por trescientas millas, que puede llegar a durarte esto, cambia la hora, las pastillas de freno, claro, ¿no? ¿no? ¿Viste? ¿Viste esas pequeñas cosas que, que eso es lo lindo, la persona te escuchó, sabe, te hizo la buena pregunta, vos dijiste, hacer la pregunta, vos dijiste, eso te iba a decir, eso te iba a decir ahora, te iba a decir, el tema es, aprender a hacer preguntas, y ponerte en los zapatos del otro, y empezar a preguntar lo que nadie se quiere preguntar, porque en el ejemplo que vos me diste, es necesaria las preguntas, pero si vos venís, mira, si te viene una mujer, por decirte un ejemplo, te viene una mujer que tiene, porque también nos enfocamos en principio en mujeres, bueno, y hoy también hay muchos hombres, ¿no? Pero en principio la mujer es mucho más emprendedora, entonces, nos enfocamos en mujeres, en mujeres mayores de 40 años, ¿cuál es el dolor de una mujer mayor de 40 años? La tecnología no nació conmigo, yo no soy para la tecnología, me supera la computadora, no sé lo que es las redes sociales, a lo sumo subo las fotos de mi nieto, o de mi perro, o de mi vacación, o de mi hijo. Entonces, el dolor de esa mujer, no es que no sabe usar las redes, o no sabe usar la computadora, sino que se siente desvalorizada, se siente que no es capaz, ¿y por qué no se siente capaz? Porque hay una desvalorización de parte de ella, ¿y por qué se siente desvalorizada? Entonces vos tenés que empezar a preguntar, y cuando vos preguntás, a lo mejor esa mujer, por decirte algo extremo, a lo mejor tiene en su casa, un marido que la denosta, que le dicen, ah, salí, vos no servís para nada, o tenés esos hijos, que dicen, ah, mamá, esto no es para vos, por darte un ejemplo extremo. Sí, 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 totalmente, ¿no? No, es verdad. Existe eso. Existe. Entonces, cuando vos tenés, o sea, yo me podía ver ese lado. Ahí es lo que es espectacular, tener tu comunidad, tener el grupo de gente, que realmente te escucha, se entienden, se conectan, ¿no? Claro, porque mirá si me quedo solo, en que la tecnología no nació conmigo. Claro. Pero ves, veo 600 personas alrededor tuyo, en un grupo de Zoom, donde, viste, 600 personas, y bueno, alguna tiene que, y le va bien, claro, alguna tiene que tener el mismo problema que tengo yo. Pero obvio, obvio, y entonces empezás a trabajar en eso, y cuando vos estés del otro lado, tenés una persona, que puede querer ser parte de tu equipo, en el negocio que sea, o vos querés venderle, y empezás a trabajar, que esa persona no tiene como dolor, el que la tecnología no nació con ella. El problema no es ese. El problema es mucho más allá de eso. Es que se siente desvalorizado. Entonces empezás a trabajar, en cómo te ayudo a vos, a que vos te sientas, empiezas a creer en vos. Porque ahí empieza la clave. Cuando, mira, apenas llega la gente a la comunidad, nosotros los vemos, viste, como un niño que, vos los ves, súper ansiosos, súper miedosos, algunos te caen como que, yo necesito, yo, 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 yo quiero vender, yo necesito, yo, 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 yo. Ahí nosotros trabajamos, mucho en las primeras sesiones, de que bajen los decibeles, que se calmen, que aprendan a, a generar el proceso, a disfrutar el proceso, que no todos venimos con el mismo nivel de conciencia, que hay que aprender a, no compararse con el de al lado, o sea, son cosas muy básicas, pero, son necesarias, que hacen a la comunidad que hoy tenemos, en donde se trabaja muchísimo la buena onda, y se trabaja muchísimo esto de trabajar felices, que no tiene que ser un parto, que no tenés que sufrirlo, pero todo, todo para mí, pasa por uno, por aprender uno, a trabajar en sus propios miedos, en asumir su lugar, por eso te dije desde el principio, si yo no trabajo en mí, no puedo trabajar en el otro, y no puedo esperar que el otro, me dé lo que yo no puedo dar por mí, ni para mí, entonces, hoy creo que los negocios no pasan por, traerme lo que yo necesito, dame para mí, sino a ver cómo yo te puedo ayudar a vos, y si no tengo herramientas, te soy sincera, no las tengo. Vos sabés que, no, me encanta, hace más de siete años que, bueno, mucho de esto es de acá, yo trabajando con la Universidad de Wharton, trabajando con la Universidad de Harvard, pero acá es así, escuchar el dolor, escuchar el problema de la contraparte, vamos, identificamos eso, es como que, y después yo escribí el libro en castellano, nunca temas negociar, lo escribí en castellano, tratando de captar justamente eso, porque, se hace mucho más fácil, negociar, vender, cerrar, entenderte con alguien, cuando, como dijo Steve Cosby, entender, para ser entendido, o sea, entender, para ser entendido, es increíble cuando lo decís, y yo lo he hecho pruebas, le he dicho, mira, poné aquí con mis clientes, vamos a ir a cenar, hagamos una cosa, no hablemos nada, pregunta esto, esto, el otro, y escucha, 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 acordate, escucha, 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 y lo hemos hecho, y después, es bárbaro, que bárbaro, es mágico, no es mágico, cuando uno, como lo que estás diciendo vos, cuando uno invierte en el otro, es cuando uno, más, acá le decimos, driving seat, le decimos, estás manejando, en el haciendo del conductor, ¿por qué? Porque vos lo escuchás, y vos entendés, y vos sos la persona, que podés tomar las decisiones, hacia dónde, hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, cómo nos vamos a mover, y, y la ansiedad nuestra, me encantó lo que vos decías, al principio, le bajamos los decibeles, ¿no? yo digo, al principio, yo lo que hago, yo le, cómo lo hablo yo, es manejar las emociones, ¿no? Le bajamos los decibeles, totalmente, me encantó, es verdad, hay que, porque, porque, yo, 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 me encantó, yo, 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 este, lo hemos aprendido de chiquitito, ¿no? Lo hemos aprendido de chiquitito, pero, no quiero hablar yo, quiero escucharte a vos, quiero poner eso, porque me parece, espectacular lo que ustedes están haciendo, por eso quería compartirlo, y, y quiero poner otra perspectiva de cómo, cómo lo veo desde acá de Estados Unidos, cuando vos hablas de disfrutar del proceso, este, comentame más de eso, me encanta, disfrutar del proceso. Claro, porque si vos, te vas poniendo, o sea, te frustrás, si vos empezás a correr una carrera que no es tuya, porque yo me puedo comparar con el de al lado, entonces empezás a correr una carrera que no es tuya, y empezás a vivir una historia que no es tuya, en cambio, cuando vos empezás a darte cuenta, que tenés que empezar a cambiar cosas, que tenés que aprender a trabajar en vos, fundamental, por eso también hacemos mucho trabajo en la mentalidad, porque de ahí empieza todo, de ahí empieza todo, de cuando salís de vos, y empezás a trabajar en el otro, pero para poder trabajar en el otro, como te dije recién, tengo que conocerme yo, y entonces, ahí empezás a disfrutar de eso, empezás a disfrutar del paso a paso, empezás a disfrutar de las pequeñas cosas, también una genialidad que nos comenta José hace unos meses, fue, empecemos las sesiones de mentoría, con un agradecimiento, si tenemos tanto para agradecer, y no es agradezco porque la campaña me salió bien, porque el lance, no, no, agradecer estar vivo, agradecer cada cosa, agradecer que tenés comida, que podés vivir, que tenés hijos, que estás respirando, que tenés internet, que tenés internet, ¿qué te parece? o sea, ya por sí, que estás vivo, que podés abrir los ojos todos los días, y vivimos en una vorágine, que no nos damos cuenta, de esas pequeñas cosas, y agradecer, y ser una persona agradecida, también es ser abundante, es el primer paso para ser abundante, entonces, si no trabajás vos en vos, y empezás a disfrutar pequeñas cosas, que antes no hacías, pero que hoy las podés hacer, porque aprendiste a hacerlas, no vas a poder disfrutar nada, no vas a poder disfrutar absolutamente nada, entonces, cuando empezás a disfrutar esas pequeñas cositas, empezás a estar acá y ahora, a mí me cuesta mucho trabajar el estar presente, el estar acá y ahora, el no vivir la historia de otro, el estar acá, mira, cuando empecé a hacer ese ejercicio, de estar acá y ahora, me acuerdo que me lavaba los platos de un desayuno, creo que era, y empecé a decir, no, estoy acá, estoy limpiando esto, y uno no está acostumbrado, yo no estoy acostumbrado, no sé el resto, yo no estoy acostumbrado, entonces, a veces me doy cuenta que hago cosas en automático, y digo, no, ¿qué estoy haciendo? Son pequeñas cosas, pero hace a un nuevo nivel de conciencia, para entendernos nosotros mismos, para trabajar, y para poder proyectar, ¿no? Quién somos, qué hacemos, y cómo nos sentimos, algo que escuché, este, cuando vos hablabas, es que, vos sos una persona muy sensible, y, y comprende muy bien, la diferencia entre simpatía y empatía, ¿no? simpatía es como, oh, bueno, que estoy con lo otro, pero, la empatía tuya es, este, no es simpatía, ¿no? La simpatía, además, este, lo veo perfectamente, que, con todo lo que nos has contado, no necesitas simpatía en nadie, pero, pero sí empatía, sí que te escuchen, y, sí, y que es lo mismo que vos proyectas, lo mismo que vos, estás buscando, lo mismo que vos estás, tratando de que la gente se dé cuenta, de que, bueno, vos dijiste, mira, si te puedo ayudar, te ayudo, si no, bárbaro, ¿no? ¿Sabés qué? Cuando entendés que el otro es tu espejo, ahí se resuelve todo también, yo me doy cuenta, de que, en este momento de mi vida, la gente que llega a mí, son gente, primero, que puedo ayudar, segundo, son gente que, no sé, que son seres bárbaros, especiales, que, que te dejan ayudarlo, pero también entienden que, que ellos pueden hacer lo mismo por el otro lado, pero claro, si solo, es, es el espejo en donde yo me estoy viendo, o sea, eso es un poquito más, parezco loca, ¿no? Pero eso es un poquito más allá. es espectacular lo que decís, no, me encantó, es verdad. Cuando la gente te dice, ah, pero a mí nadie me quiere comprar, porque todos me ponen la excusa del dinero, y eso no es lo tuyo, ¿no estás proyectando eso en el otro? ¿no estás proyectando de que todo pasa por la falta de dinero? ¿Cómo sos vos en tus cosas? Para mí eso no es un problema, yo me meto de cabeza en las cosas, ¿eh? Yo soy una inconsciente si fuera por eso. O sea, a mí no me asusta invertir en un proyecto. Muchos me han salido mal, muchos me han salido bien, es parte de, qué sé yo, de hacer negocio, no sé, para mí es todo así. No me aferro a nada tampoco, si tengo que invertir y no me sale bien, bueno, doy vuelta a la página, o por otra cosa. También es producto de, de lo que he mamado, de un padre así, pero creo que cuando vos proyectás esto de, la gente no me compra, la gente me contesta mal, yo veo en la comunidad que me vienen con que, no, pero a mí me contestan mal, o a mí esto, a mí lo otro, todo nefasto, y yo digo, ¿por qué será que a mí no me pasa eso? Claro, o por qué será que en la forma en que lo, lo tirás, lo decís, te das cuenta, y ahí es donde uno tiene que trabajar en la energía, uno tiene que trabajar en las emociones, uno cómo, cómo se expresa, qué bueno, te agradezco un montón. Quiero preguntarte, ¿cómo ve Marisa? ¿Cómo ve usted? ¿Cómo ve la, la abundante, los abundantes, ¿no? Toda tu comunidad. ¿Cómo ven la nueva economía? Porque yo quiero ayudar, y yo creo que, nosotros tenemos más de 13 mil, y hay como, no sé cuántos, miles y miles de personas, que lo ven. Hay una nueva economía, ¿cómo la ven ustedes? ¿Por qué es esto de la nueva economía? ¿Por qué una persona en Rosario puede trabajar a nivel internacional? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, en principio, después de este punto de inflexión que hubo hace, en el 2020, se aceleraron las cosas, en donde, hoy, la vida pasa por una pantalla. todo pasa, todos los negocios pasan por una pantalla, todo pasa por el mundo digital. Tener un negocio tradicional, y no tener una presencia en las redes, es quedarte en el tiempo. O sea, eso era antes, eso era como, si hoy querés todavía tener un teléfono fijo en tu casa. O sea, eso es parte del pasado. Aceptar que hoy cambiaron las reglas del juego, creo que es lo ideal. Obviamente, yo no soy parte del común de las mujeres, porque a los 54 años no es normal, y mis amigas y las mamás del colegio, creo que si hay contado con los dedos de una mano, es mucho que puedan hacer esto que hago yo, de decir, bueno, salgo de un modelo de negocio y me voy a otro, y me voy primero del mundo tradicional de la profesión y todo eso, a un negocio multinivel, eso ya fue un punto de inflexión, que no es común, y de ahí salto a decir, voy a hacer un negocio digital. Sí, obviamente yo tengo una apertura mental interesante, porque estoy abierta siempre a todo, vos me hablas de negocio y yo me siento así, escucharte, algo bueno me vas a contar, o por lo menos algo voy a rescatar de lo que vos me digas, no soy el común de las mujeres, eso lo sé, pero a veces digo no soy única, por lo cual puede haber cientos de igual que yo, y por qué no, pero sí creo que hoy los negocios son a partir del corazón, o sea, querer hacer un negocio, en donde vos sos el ombligo del mundo, vas al fracaso absoluto, exacto, no me encanta, pones el corazón, el mundo cambia, el corazón, y puesto a ayudar a otra gente, cómo podemos servir, en qué podemos servir, qué otras cosas, y si te puedo servir, si no puedo servir, si no te puedo servir, listo, bárbaro, no pasa nada, exacto, no, si siempre uno tiene, vos sabés que hay una persona, este, en Washington DC, yo voy mucho a Washington, y, y es del salvado, es, es impecable, un profesional, este, y, y es muy gracioso, y él siempre me dice, che, dice, porque él ve mis videos, dice, che, bueno, cuando nos vamos a sentar, estamos haciendo varias cosas, para varios proyectos, cuando nos vamos a sentar, quiero, realmente, quiero que me expliques, quiero, quiero ganar plata, sin, sin hacer nada, como lo haces vos, con tus videos, y, y es la risa de siempre, es la risa de siempre, me, me escribe, y dice, oh, te veo, me escribe, y me dice, che, Pablo, no te olvides, tenemos que hablar, de cómo ganar plata, sin hacer nada, porque, escúchame, vos sabes cómo trabaja, y te digo, él, persona más trabajadora, es, y él sabe, ¿no? Pero, yo quiero, o sea, quiero tirarlo a la mesa, ese ejemplo, porque, yo lo conozco, a él, y sé que él lo dice, totalmente en broma, pero hay mucha gente, que sí cree, en eso, ¿no? Y quiero que me nos cuentes, este, cómo es tu experiencia, por qué, por qué eso, no sé, cuál es tu opinión, sobre eso. No, bueno, la gente cree eso, cree que, es fácil vender, a través de las redes, que pones un avisito, y ya está, y la gente se agolpa, queriéndote comprar. En mi caso personal, yo dentro de la comunidad, tengo 40 referidos, ¿qué quiere decir? 40 personas, emprendedoras, que han llegado a la comunidad, de parte mía, por mis campañas, por los eventos, luego, ven la información, ven todo lo que hay, detrás de la comunidad, e ingresan. pero, hay que ver, que yo estoy, entre 11 y 12 horas, casi, hay, de los 7 días de la semana, hay 3 días, que estamos, las mentoras, somos 9 mentores, en la comunidad, estamos entre 11 y 12 horas, detrás de la pantalla. O sea, tenemos, distintos, tipos de mentorías, y yo estoy en todas, a mí me vas a ver, en todo. También, obviamente, yo tengo, la suerte, y la dicha, de tener, hoy, un solo hijo en casa, y tener, un marido, que se encarga, de, si yo estoy en un Zoom, él se encarga del almuerzo, se encarga de la cena, si no estoy yo, o sea, si estoy acá sentada, delante de la pantalla, de llevar y traer a mi hijo, a la escuela, o de llevarlo a rugby, o sea, yo obviamente, todo eso no lo hago, por eso puedo estar, 11, 12 horas del día, delante de la pantalla. Pero, de igual manera, hay mucho trabajo, detrás, no es, poner un producto, o un servicio, en una, en una página, y que eso se venda solo. Aparte, hay mucha capacitación, de parte de uno. Exacto. O sea, eso es, creer que es mágico, es no entender. Sí. Porque si vos te ponés, un negocio tradicional, también tenés que estar trabajando. Exacto. Tenés que estar capacitando, continuamente. Y vos sabes, la fuerza que tiene, por muchísima gente, en muchas partes, de Latinoamérica. Nosotros tenemos gente, pero, hoy estaba viendo estadísticas, del canal nuestro, y de Facebook, que me impresiona, Berto, y, y hay mucha gente que, si tuviese, buen mentor, si tuviese, gente, donde, donde, donde ellos saben, que si ellos invierten, ellos van a obtener, ¿no? Y por ahí, mucha gente dice, yo ya invertí tanto, invertí tanto, y nunca obtuve nada, pero, claro, yo le digo, muchas veces, estaba hablando con una abogada, la semana pasada, una abogada, de Canadá, me hizo una entrevista, para, bueno, todo el tema de negociación, y esto, y, y le decía, los sistemas, muchos sistemas, El Salvador, está creciendo, y está cambiando la forma, porque muchos sistemas, no permiten, que, que suceda justamente, lo que nos ha sucedido, a nosotros, que te sucedió a vos, que me sucedió a mí, de poder estar online, y poder estar, en una nueva economía, y poder estar ganando, muy bien, poder estar ganando, muy, poder estar haciendo, lo que uno, quiere, poder manejar nuestros horarios, poder manejar, pero, este, hay algo que es importante, que vos lo nombraste, y quiero, y quiero nombrarlo, y quiero explicarle, a todo el mundo, sin que piense, que estamos tratando, de vender nada, porque nadie, está tratando de vender nada, a nadie, ¿no? Pero decirle, gente, por lo único, nosotros llegamos acá, es porque tuvimos coach, porque vos, tuviste un José, José tuvo, a un Pedro, yo, lo tuve a Evan, lo tuve a Brendan, o sea, necesitas, ayuda, en esta nueva economía, pero yo le digo una cosa, hablaba con esta abogada, ¿no? Y le decía, mirá, y yo la conocí, esta abogada, a través de un coach, ¿no? O sea, nos conocimos en unas reuniones, este, como, una reunión de Zoom, a través de, este, antes, tu padre, Marisa, tenía un abogado, tenía un contador, tenía ese, ese consultor, de negocio, que, únicamente tu viejo sabía, sí, mirá, hablamos de esto, el otro, únicamente él, como lo tengo yo, que yo, viste, cuando mi señora me dice, ¿y para qué necesitas, un coach, de negociación, si vos sos un experto? O sea, no, 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 este, pero, pero, explícame, no, digo, yo lo que necesito, tengo una negociación muy compleja, para asistir a mi cliente, hablé con mi cliente, le dije, yo quiero discutir con alguien, uno a uno, temas, que por ahí me lleva mucho tiempo explicarte a vos, fíjate esto, hay distintas tácticas y estrategias, distintos modelos de negociación, que, porque es un, es la compra de una empresa un poco complicada, y entonces estábamos viendo, la otra parte está en una situación demasiado fácil, viste, y que tenemos que forzarla, y bla, 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 la cosa es que todo el mundo utiliza, cuando quieres crecer, cuando tienes esa mentalidad de crecimiento, esa mentalidad de, de, el mindset tuyo, y cuando vos decías lo del mindset, en mi libro, en mi libro, nunca temas negociar, no lo quiero mostrar, no te vengo de nada, pero, ahí puse tres capítulos, tres capítulos, la primera parte, yo sostengo, que, aprendí a negociar, primero, cuando tuve un coach, que me enseñó el mindset, después de haber ido a Harvard, después de haber ido a Manchester, después de haber estado todo, pero aprendí, en eso, y aprendí, en mi divorcio, ¿no? fueron dos momentos en mi vida, que realmente dije, wow, ¿no? Estoy negociando, wow, ¿qué pasa con mis emociones? Y, y a eso, es lo que rescato, y, y me encanta lo que decís, que en esta nueva economía, ¿no? Este, si uno quiere llegar solo, bárbaro, o sea, muchos, muchos casos han llegado solos, pero, ¿Y cuánto tiempo? ¿Por qué no podés? Porque, obviamente, tenés que, mira, Tony Robbins, en uno de sus libros, dice, que el éxito, es modelar, Tony Robbins, ah, Tony Robbins, Barro, dice que el éxito, es aprender a modelar, al éxito, o sea, que si vos, querés llegar, a, una, no sé, a un, una facturación, de seis cifras, pégate, a un mentor, que ya esté en ese lugar, entonces vos vas a crecer en eso, porque ya te va a dar el paso a paso, porque él ya lo vivió, y entonces te va a marcar el camino. ¿Cómo, cómo chequeaste vos, para ayudar a la gente, cómo chequeaste vos a José, José es tu mentor, lo trabajaste, ¿no? ¿desde ya? Yo, yo para, 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 porque es, este, yo estoy de acuerdo con lo que dice la gente, y con lo que dice mucho, de que, por ahí, contratá gente, que te lleva un fiasco, todos se creen que, tres mil dólares nada, cinco mil dólares nada, y es plata, es plata aquí en Estados Unidos, en Argentina, en Canadá, en Inglaterra, dale, ¿cómo hiciste vos? Comentá, para que nuestra comunidad aprenda. Por eso te decía, yo entré a la comunidad, como cualquier hijo de vecino, para, para expandir mi negocio. Bien. Entonces, a partir del paso a paso, cuando, a los cuatro días, tengo 84 personas en mi WhatsApp, que nunca se me hubiera ocurrido, que me iba a pasar eso, entonces, ahí vos vas diciendo, wow, o sea, obviamente, el paso a paso este, funciona. Empezás a creer más, ¿viste? Crees más en el sistema, y empezás a creer en vos, en que vas a poder vivir, lo necesitas, o sea, que vas a poder vivir esa expansión. Entonces, ahí, empiezo a crecer. Pero además, además, yo creo que, si vos me preguntás, ¿qué fue lo que a mí me, eh, generó esa confianza, para, meterme en la cabeza? Y convencerlo a tu marido, convencerlo a tu marido, y convencerlo en un monto de esos. ¿no? Cien dólares, ¿no? Cien dólares mensuales, una cosa así. Sí. O sea, yo sé que, ¿cómo fue ese proceso? Contanos, porque me encanta. A mí, en ese momento, la, la membresía, eh, tenía un solo valor, y era 67 cuando yo entré. Pero igualmente, 67 dólares en la Argentina, es dinero. ¿Sí? En todas partes del mundo. En todas partes del mundo. Pero más en la Argentina. Vos imagínate que hoy, un sueldo, un sueldo más o menos, en Argentina son 300 dólares. Claro. Así que, eso, era un número. Entonces, a mí convencer a mi marido no era mi problema. Porque él sabe que cuando yo me meto, me meto, y lo iba a hacer. Y porque, yo soy medio inconsciente. O sea, para mí los números no me afectan demasiado. a veces digo, hay que comprar tal cosa, vale tanto, bueno, a ver, cómo me pongo creativa para que aparezca ese dinero. Y como veníamos hablando de la abundancia, a mí eso no me cuesta. No me cuesta ponerme creativa, y yo digo ponerme creativa. Me pongo a pensar, a ver, qué puedo hacer, o cómo puedo generar ese dinero. O sea, ¿de dónde va a salir? Y de algún lado sale. Siempre salió. Entonces, bueno, ahí no fue nada convencer a mi marido. Ese no fue un problema. Sinceramente, no fue un problema. Pero cuando empiezo a ver los resultados en mí, y ahí empiezo a ver que adentro de Abundantes había un sistema de referidos, que para mí eso no existía. Marketing de afiliado para mí no existía. Yo no tenía ni idea. No tenía ni idea del mundo digital, de nada. Qué libera. Claro, y cuando veo que existen... Es por favor la gente que escuche, porque tenemos que escuchar. Esto es espectacular y quiero, perdóname que te interrumpa, quiero agradecer a Ernesto, Fabiola, Patricia, Elizabeth. Están todos en el chat. El chat está aquí, Kema. Si quieren hacerle que yo le lea una pregunta, Maris, háganmela acá. Quiero agradecerle a ellos porque hay gente que cree que te sigue, que te admira, como yo te admire, como yo te busqué, y te dije, a ver cómo esto, pero dale, seguí, terminá la idea. No, no, te digo, y me perdí, no sé ni qué te estaba diciendo, pero a mí no me cuesta nada hablar, así que sigo hablando. Pero cuando empiezo a ver esos cambios en que se podía hacer posible, y lo que te decía en el marketing de afiliado, la idea era que en un mes yo empecé a primero gente conocida y después a través de campañas y traje en un mes a cinco personas. Eso a mí me generó 150 dólares en comisiones. 150 dólares y yo había puesto 67 para ingresar abundantes. Yo dije, esto es un negocio. O sea, recuperé lo que había puesto y a su vez ya tenía para pagar el segundo mes de la membresía. Que a todo esto yo entré por un solo mes, como todos. Exacto. Y tu sabiduría. Aprendiste la nueva economía. Que hay gente que no se da cuenta. Hay gente que no se da cuenta. Yo les digo, ¿por qué renegas? ¿Por qué seguís criticando a Alberto Fernández? No critiquen más. Estás usando energía al cuete. Criticate a vos mismo porque no tenés clientes internacionales. Yo, antes de la pandemia, trabajé muchísimo con Ucrania. Perdón, antes de la guerra, trabajé muchísimo con Ucrania. Ahora, obviamente que no. Pero, Filipina, voy a decir Filipina, sí, Filipina, Malasia, Inglaterra, acá en Latinoamérica, ese tiene que ser el problema nuestro. en vez de estar criticando y poniendo. El negocio de los políticos es robar. Y les pido disculpas si a alguien no lo ofendo. Y si vos sos de los buenos, bárbaro, demostralo. Pero el negocio de un político es llegar al poder y robar lo más que se pueda hasta que me saquen y me hagan un juicio. ¿No? Así yo lo... O sea, simple. En Argentina es continuo eso. O sea, es... Mira, en particular te digo, hablando de eso, yo hoy estoy viviendo en Argentina por una cuestión de que yo me quería ir de Argentina. O sea, me quería ir porque decía, cuando estaba en el multinivel, decía, nos vamos a quedar sin productos. Claro. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Viste, todo lo complica en los políticos. Claro, decíamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Viste? Entonces yo dije, me voy a Uruguay a vivir. Entonces pensaba en Uruguay. Mi marido dijo, bueno, no estaba del todo convencido, pero dijo, bueno, que el tema era que en ese momento Benjamín tenía 10 años. Entonces a Benjamín lo podíamos compensar. Pero cuando nos agarra todos esos dos años, nosotros tuvimos dos años guardados en este bendito país. Y en esos dos años, él crece. Y cuando va creciendo, ya ahí nos dijo, yo no me quiero ir, no quiero dejar mi rugby, no quiero estar en mi colegio, no quiero dejar mis amigos. Y tenía razón, porque él tenía, ahora tiene 13 años. Para mí, es fácil mudarme, porque yo estoy todo el día conectado con la gente de la comunidad. A mí no me afecta vivir en donde yo. Lo único que yo necesito es una buena conexión de internet. Eso es lo único que yo quiero. Pero después puedo estar viviendo en cualquier lado, que a mí me da lo mismo. Pero, no era lo mismo para Benjamín, y de alguna manera mi marido me dijo, tampoco es lo mismo para mí, yo quiero seguir acá, porque me voy a nadar todos los días, porque tenemos un club a dos cuadras en mi casa, un club maravilloso, que nosotros lo disfrutamos, viví en la ciudad del rey Messi. Sí, vivo en la ciudad de Messi, y vivo en un barrio que realmente es un barrio hermoso, es un lugar elegido en el mundo, o sea, no me puedo quejar, sí me voy a quejar de la inseguridad que vivimos en mi ciudad, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, claro, ahí fue cuando yo dije, bueno, vamos a seguir viviendo acá, pero como mi economía no pasa por la Argentina, gracias a Dios, hoy, tengo un, o sea, estoy ganando más de cinco sueldos de Argentina, casi seis sueldos de Argentina, entonces, realmente mi economía no pasa por la, por el bendito país en donde vivo, entonces, bueno, pero, como te decía antes, cuando empiezo a ver que existe el marketing de afiliados, y cuando también veo un video que hay en la plataforma en donde te dice cómo generar diez tipos de negocios distintos a través de tu, a partir de tu multinivel, a mí eso me empieza a explotar mi cabeza, porque digo, wow, existen un montón de cosas que yo desconocía. Entonces, ahí es cuando empiezo a impulsionar y a meterme, y como yo digo, yo me pego a José y a Jezabel, porque ellos son los que tienen una visión, wow. Entonces, eso es lo que entiendo, si yo me pego a ellos, voy a aprender más de quien quiero, o sea, hoy tiene pasos adelante mío. Y eso es lo que te decía de Tony Robbins, cuando leo ese libro, que te dice que lo inteligente es buscar a la persona que está en el lugar donde vos querés llegar, entonces, ¿qué tenés que hacer? Modelarlo, y que esa persona puede ser que ni la conozcas, así te dice Tony Robbins, puede ser que, mejor dicho, que no la conozcas personalmente, que la conozcas a través de libros, que la conozcas a través de videos, no importa dónde está esa persona, pero si te gusta su filosofía de vida, si te gusta dónde está, pegate, pegate y modelalo, o sea, copialo, hacé lo mismo que hace esa persona, y creo que ahí es la clave de todo, por eso volvemos a lo que es esto de tener coach, de tener una guía, de tener alguien que te muerde el camino, y cuando vos me decís cómo fue que yo vi eso, José, bueno, yo lo vi porque lo empecé a palpar, porque estuve abierta a verlo, porque si no, no me daba cuenta. Este, extraordinario lo que estamos aprendiendo, pues tenemos que aprender esto, si no aprendemos de gente que hace, si no aprendemos gente que tiene el desafío, y si no aprendemos gente que tiene nuestra edad, porque por ahí nos desconectamos con gente que tiene otra edad, que tienen 20 años, que tienen, porque manejan otro tema de lenguaje y por ahí nos sentimos como que, bueno, no conectamos, no podemos ver. Vos hablaste, la oportunidad te hace, la oportunidad y gracias a tu mentalidad, gracias a tu mentalidad tomaste el coach, ¿cómo vos ves que descubriste ese coach? ¿Cómo vos ves que analizaste vos y vos decís hice un search de José? ¿Qué buscaste de José? Bueno, yo soy muy, a ver cómo te explico, muy temperamental en mi toma de sesión, o sea, yo estoy bien con vos y vamos, llegamos adelante, trabajemos juntos y a ver qué te puedo aportar y qué me aportas vos. No, no soy muy de analizar a la gente, si siento esa, esa magia, eso de poder compartir, de poder charlar, de pasar horas y que no me di cuenta. Siempre pienso que el día que a mí algo me hace despertarme y decir, tengo que hacer ese día lo dejé. Bien. Porque si no, no me entusiasma todos los días levantarme y hacer lo que tenga que hacer, entonces lo dejo. Pero también hay momentos difíciles, ¿no? También hay momentos en que hay que hacerlo, hay que ponerse en, ¿no? También. No, vos sabés que eso en mí no, ¿eh? Oh, bueno, tienes suerte, ¿no? Mira, yo tengo un primer matrimonio en el cual me separé tres veces y era reincidente yo. Entonces, pero sí me di cuenta y lo tengo como un punto de inflexión en mi vida el día que, te juro, yo me desperté y dije, ¿qué estoy haciendo? Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Y empecé a recordar frases que me había dicho mi hijo mayor que por aquel momento tenía 11 años, era chiquito, pero era el mayor de los tres primeros que tengo de mi primer matrimonio y recordé lo que él me dijo, dije, no, ¿a quién estoy mintiendo? ¿a quién le estoy engañando? Me estoy engañando yo sola porque esto ya no, obviamente, después de tres veces de haber vuelto no funcionaba, de haber intentado tres veces no funciona. Entonces, yo tomo eso, tomo eso, cuando me levante y diga tal cosa es porque hubo situaciones que no quise ver y que me estaban pasando. Bien, bien. Sinceramente, yo me levanto y no tengo ni cinco de problema, agarro un celular, empiezo a contestar, disfruto de cada cosa, me llena el alma y el corazón cada persona que me agradece algo o el amor que siento a partir de la comunidad, que eso no lo viví nunca, porque en el resto de las cosas siempre estás sintiendo que pisas cabezas, en el mundo tradicional, o sea, para que pudiera tener éxito tenía que pisar la cabeza de alguien, de un colega, de uno, de otro, y siempre está la gente a la defensiva porque no vaya a ser que le saques un cliente o una cosa. Acá no, acá es todo dar, por eso te digo que se genera, bueno, también estaba leyendo un libro que se llama Tribus, que no me preguntes del autor porque no lo recuerdo, pero justo el otro día lo había comentado José y yo lo leí hace un montón de tiempo cuando entré al multinivel y lo retomé, y es aprender a generar comunidades, aprender a trabajar en una comunidad, aprender a trabajar en el otro. ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que yo veo en eso? Yo te confieso, el único momento en que yo realmente veo noticias es cuando me meto a mi cuenta de TD Ameritrade, de inversión, ¿no? Si no, trato de estar lo más alejado de las noticias porque todo es malo, todo, la noticia mala vende, claro, todo es nefasto, todo esto, trato de hacer una dieta de noticias, obviamente sigo, miro, mi señora por el trabajo que ella hace, trabaja para el gobierno de Estados Unidos, entonces ella está continuamente viendo y me entero por ella, tengo la suerte esa, pero qué importancia que tiene la comunidad, qué importancia que tiene de que si yo quiero llegar a un lado pero yo no me di cuenta de que yo tengo que rodearme, mi environment, el lugar, todo, rodearme, tener, que si yo tengo hoy en día la posibilidad de con mi teléfono contactarla y poder hablar con Marisa y poder hablar con Ernesto que veo que te quiere mucho, con Beatriz, con Cristian, ¿no? Si vos no tenés eso, ahí estás en problema, ¿no? Entonces es una de las cosas y lo digo para que la gente se dé cuenta, ¿no? De nuestro canal de que el gran éxito está en la perseverancia, pero la perseverancia nadie llega, nadie es perseverante por ser perseverante, todos somos perseverantes porque tenemos un estudio hecho en la Universidad de Harvard porque tenemos un environment, tenemos todo un lugar que nos ha ayudado a mantenernos porque hasta los atletas más grandes del mundo han caído, el tema cómo se levantan, no se levantan porque ellos piensan no tengo que ganar media de oro, se levantan porque tienen otros atletas, amigos, y ellos saben y ellos, y ellos mismos es la comunidad la que te habla, es una gran mentira de que Mark Zuckerberg llegó solito, es una gran mentira de que Joe Bezos, Amazon, llegó solito, nadie llega solo, nadie, nadie, y eso es lindo lo que me estás diciendo, quiero hacer una reflexión para nuestra gente, cómo que lo vea esa parte, la comunidad, el hecho de que ustedes están unidos y trabajando, yo estaba impresionado cuando entré, y a mí, gracias a una gran persona, Eduardo Pérez, lo considero un colombiano, lo considero una persona excelente, me invita, yo, no he estado ocupadísimo, no he tenido tiempo de hablar con él últimamente, pero, lo felicito, lo quiero felicitar a todos ustedes, a todos como están armando, y me encantó, me encantó el hecho de que, de lo inteligente en cómo posicionan la venta, cómo posicionan el cierre del negocio, cómo posicionan, y yo lo escuchaba, creo que José dice, no es nada personal, o sea, shake it, shake it, sacátelo, y seguía adelante, y analizaba él, y lo analizaba en la pantalla, analizaba él, qué es lo que uno hizo mal, yo siempre digo, no, 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 podemos, nosotros podemos manejar lo que nosotros vamos, pero la reacción del otro, yo no la puedo manejar, la negociación es un camino de dos vías, listo, ¿no? yo vi influencia, yo creo que el mensaje que me llevo de esta, es un mensaje, un mensaje de apertura, un mensaje de cambio de mentalidad, me encantó, creo que es buenísimo, creo que necesitamos más líderes como vos Marisa, te agradezco un montón, un montón que estés, que comentes, hasta, viste, hasta acabas comentado números, que lo respeto totalmente, y te lo agradezco, no hay mucha gente muy reservada, pero ese amor que ustedes tienen por la comunidad y cómo crecer, lo felicito, y bueno, y es lo único que mantiene a las comunidades fuertes, ¿no? Mira, estoy súper agradecida a vos, obviamente, porque nosotros no nos conocíamos, vos apareciste por mi chat, ¿de acuerdo? Y yo dije, wow, y me sorprendió, y en el primer momento dije, ¿qué puedo contar yo? Y se lo comenté a José, y él me dijo, hacelo, 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 pero esos siempre son los pasos que uno tiene que dar y que por ahí tu mente, tu ego, te dice, no, qué te vas en tu zona de confort, si estás cómoda como estás, ¿para qué te vas a exponer? Pero bueno, hay que dar esos pasos. Pero hablando de la comunidad, yo creo que eso fue la magia, la magia es crear comunidades, la magia es que todos estemos en la misma, y acá todos somos networker, o sea, todos sabemos lo que necesitamos, si bien hoy yo no trabajo más en el multinivel, solo soy consumidora y tengo los clientes que tengo y obviamente los voy a mantener porque son parte de mi negocio, pero el hecho de estar en una posición en donde vos sabés lo que necesita la otra persona, porque vos lo necesitas desde el momento en que yo lo necesito, lo necesita otro igual, entonces es cuando empezás a trabajar en pros de cómo te ayudo. Yo creo que, no sé, yo pienso que todo viene, hay un porqué, ¿no? Todo es un, o sea, está todo escrito, nada es al azar y creo que en mi vida y en mi momento en que necesitaba encontrar una oportunidad apareció Abundantes, después apareció José dentro de Abundante porque yo hasta ese momento no lo conocía y hoy está toda una comunidad que está creciendo gracias a Dios maravillosamente, súper unidos y trabajando en uno, pero todo tiene un porqué. Quizás las personas indicadas nos estamos sumando, quizás era nuestra misión de vida y no nos dábamos cuenta, para mí desde ya seguro que lo es, pero las otras mentoras también llegan con cada uno con su historia y todo el mundo termina siendo mentor porque es elegido por, o sea, no elegido, sino porque creo que algo ve José y Jezabel en nosotros en que podemos aportar, pero yo creo en todo, o sea, a mí no me interesa tener conocimientos de Facebook Act ni nada de eso, a mí me interesa trabajar desde el corazón y creo que esa es la magia, cuando vos trabajás desde el corazón todo se va dando, obviamente que aprendí nociones más que básicas de Facebook Act porque tengo que ayudar a la gente de la comunidad y no creo que eso sea una magia, eso se aprende el mundo, pero sí la magia está en trabajar por el otro, trabajar por el otro y para el otro, entonces cuando vos entendés eso, el universo conspira y se te van presentando las situaciones y aparece la gente que necesita y la gente abierta a recibir eso, así que yo creo que trabajar todo así. yo me peleé, yo trabajaba mucho con una persona en la Universidad de Wharton, damos conferencias y íbamos como si en Google, en muchos lados, en muchísimos lugares íbamos y el tema es que una de las personas una de las personas que él es profesor en la Universidad, una de las personas que trabaja para él le dijo ¿vos sabes que Pablo después que habla que se yo hace Facebook y dice todo? Entonces él me dice dice ¿qué es lo que decís vos en Facebook o en YouTube? Le digo las cosas pero ¿es verdad que vos decís todo? ¿todo qué? No, no digo todo o sea que no, pero me dice bueno, sí, podés decir que digo todo o sea ¿por qué no el conocimiento? Yo lo aprendí en Harvard el conocimiento tiene que ser abierto el tema está en cómo vas a utilizar el conocimiento si vos podés necesitar de mí y eso me ha pasado toda mi vida y claro me dice pero si nosotros estamos cobrando a la empresa 700 dólares por persona ¿no? Imagínate vos tenemos a 50 tenemos 100 personas que nos están pagando por día ¿no? Y vos sales y no, 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 es totalmente distinto el trabajo que hacemos uno a uno con esto pero ¿hasta qué punto? Obviamente esta persona es mucho mayor que yo es otra tiene otra economía tiene otro nivel yo creo que soy bastante innovador en eso por mi edad lo aprendí de mucha gente alrededor mío más joven pero qué importante que es y yo le dije a él mira Leuch a mí realmente no me vas a parar porque yo voy a seguir y mi práctica anduvo es más yo tenía una práctica mejor que la de él porque yo tuve toda mi vida dedicado a negociación hace 26 años o sea que yo tengo clientes como PPG US Steel Nova Chemical tengo y eso y otra o sea yo no voy a parar por ahí porque a vos no te molestes yo tengo una una misión en mi vida que cuando muera quiero que la gente sepa cómo comunicarse cómo entender cómo negociar sin tener que ir a estos problemas que que tenemos yo creo que soy enemigo de ir y levantar una bandera en contra en contra la guerra o a favor de la paz yo digo lo que tenemos que levantar una bandera es quién está estudiando negociación mi señor político estudie negociación porque le pagamos a usted para que usted negocie pero le pagamos a usted para que usted vaya y haga más guerra como Putin la comunidad cómo la comunidad cómo ayudarnos qué es lo que realmente nos mueve nos hace y nos hace crecer perdona te escucho yo creo que todos vivimos en comunidad en todos lados vivimos en comunidad pero el tema es que las personas se conviertan obviamente lo que vos decís este hombre que nombrás era un hombre seguramente de una época anterior con otros conocimientos que eran de otro momento hoy obviamente vos participaste de un evento de abundantes y viste que José abre la pantalla y te muestra todo te muestra todo pero una cosa es desde la teoría o sea de lo que te muestra ahora ponelo en práctica exacto pero para ponerlo en práctica seguramente te va a ser mejor el paso a paso dentro de la comunidad y no es con el afán de venderte una membresía es porque te vamos a llevar de la mano entonces vos tenés dos posibilidades porque también hoy en Google tenés o en YouTube tenés todo exacto tenés todo ahora perdés tiempo buscando vos y tratando de hacer el paso a paso o le decís a alguien que te lleve de la mano ahí pasa la gran diferencia si vos querés que te lleve más de la mano sumate claro si vos querés estudiar solo todos los conocimientos nosotros te damos los lineamientos y arriesgarte arriesgarte porque cuando exacto cuando vos estudias sola vos lo probás nadie te da la garantía de decir mira hace el Google App hace esto hace el otro hace el App aquí en Facebook cuando te conteste conteste a esto aprende bueno no lo entiendes todavía no te preocupes practicalo después te ayudo ¿entendés o no? claro pero aparte aparte mira yo puedo aprender por las piñas tranquilamente yo puedo ser autodidacta busco los videos busco busco también puedo comprar un curso que me diga el paso a paso pero la diferencia cuando tenés una comunidad es el acompañamiento el acompañamiento o sea el estar y que ¿cuántas veces uno compra un curso de algo de lo que sea y y tenés que estar mirando y después decís ¿y lo habré hecho bien? y y si en esto me equivoco o tengo una duda en algo ¿a quién le pregunto? bueno eso es la diferencia en una comunidad o por lo menos es esto que te decía antes cómo diferenciarse entonces en todo como cualquier emprendedor necesitas diferenciarte necesitas encontrar cómo dejas de ser parte de las masas en lo que sea en lo que estés vos entonces cuando empezaste a darte cuenta de que el tema no es vender sino es cómo lo vendés que es un lema que tenemos dentro de la comunidad vendés cualquier cosa porque la idea es cómo lo vendés cómo te salís de las masas cómo sos esa vaca es brillante es brillante lo que decís porque es para verla de nuevo a esta entrevista con vos porque al principio dijiste ahora estás diciendo no es lo que vendes sino cómo lo vendes y al principio vos decías yo no te vendo yo te ayudo uno se da cuenta como ese ponerme a entender al otro a escuchar a captar el dolor a captar si yo te puedo ayudar o no eso lo que genera el éxito y eso es algo que me lo llevo y te lo agradezco un montón y creo que la comunidad es un cambio de paradigma yo creo que es un cambio de paradigma por eso te decía te salís del yo te salís del ombligo del mundo y empezás a trabajar en el otro un cambio de paradigma bárbaro esa es la frase final bárbaro cambio de paradigma Marisa millón millón de gracias un fuerte abrazo para todos para Ernesto para Beatriz para Carolina para Ismael para Viviana Arena para todos un fuerte un fuerte abrazo a todos los felicito hay que seguir hay que seguir construyendo estas son las noticias que tenemos que ver como la gente hace y no te hablan de millones no te hablan no te hablan de todo eso no te hablan hacete millonario en siete días esto porque nadie se hace y todos se frustran y terminan terminan mirando Netflix pero pero se enganchan en la comunidad hacen las cosas viven bien viven la vida viven presente aprenden a vivir presente como nos estás enseñando como nos estás diciendo trabajan un día once horas otro día cinco otro día diez lo que sea pero ayudar y sentir eso sentirlo Bárbaro un fuerte abrazo muchísimas gracias saludo para toda la población de Rosario y la gente de Messi que soy un admirador de Messi muchísimas gracias a vos y gracias por este espacio yo he sido una bendecida por todas las preguntas que me hiciste gracias a tu disposición Bárbaro y adelante fuerza ya nos vamos a comunicar dale genial chau chau gracias